Pablo Larios, uno de los mejores porteros mexicanos, perdió la vida este jueves luego de haber sufrido una oclusión intestinal. El llamado «portero de la selva cañera» había sido internado en la madrugada del miércoles en el Hospital General del Norte del Puebla, en donde se reportaba como grave, incluso le fueron retirados dos tumores que estaban siendo analizados por los médicos. El miércoles fue intervenido y el arquero permaneció bajo observación hasta la mañana de este jueves, en donde poco antes de las 11 de la mañana murió de ascendencia japonesa por parte de su madre. Larios nació en Zacatepec, Morelos, el 31 de julio de 1960 y desde muy pequeño mostró un potencial muy grande para el fútbol. El morelense inició su carrera allá por los años 80, lo entrenaba Raúl, Piteco, Sánchez y Nelson Festas. Muchas veces. O siempre, como era de fuerzas básicas y de la reserva profesional, entrenaba en el parque de básbol, donde el Piteco, Sánchez lo preparaba fuerte. En esa temporada, el cancerbero del equipo Zacatepec en primera división era Nacho Rodríguez quien fue llamado a la selección nacional. Entonces el gerente del ingenio, Emiliano Zapata, le pidió al Piteco, Sánchez un portero para llenar el cupo. Aunque había otros porteros, el más indicado era Pablo Larios pues llévatelo, dijo el Piteco, sintiendo que debilitaba a la reserva profesional para los torneos de los barrios que se jugaban en el Distrito Federal, donde Zacatepec fue campeón con el Zacamel ganando un viaje para jugar en Brasil. De esta manera llegó al primer equipo. Y ahí creció tanto que llegó a ser el mejor portero mexicano, volaba sobre los delanteros para arrebatarles el balón. Cosa que en la actualidad ningún portero hace, esta distinción de jugarse toda el área lo llevó al tricolor, al llamado Deborah Milutinovich y Mario Velarde, entrenadores a cargo de la selección, donde tuvo un gran desempeño en el Mundial de México 86, siendo catalogado como uno de los tres mejores porteros del mundo. Como cancerbero, fue único, Larios. Iwasaki siempre sacaba provecho y conocimiento a las reglas arbitrales, y con su estilo bajo los tres postes, realizaba sus salidas en el centro del área donde volaba sobre los delanteros y alejaba el peligro, aunque arriesgaba mucho, ayudó al triunfo de los equipos en donde participó, con el Cruz Azul alcanzó dos subcampeonatos de Liga en 1987 y 1989, con Puebla logró ganar la Liga en 1991, año después la Copa y un subcampeonato en 1992. En los 90 se integró al equipo mexiquense, los Enmascarados de Toros Neza, donde alcanzó otro subcampeonato en 1999, Pablo Larios jugó también los veteranos del Zacatepec en muchos lugares e incluso fue director del deporte del municipio de Yautepec, donde estuvo dirigiendo a un equipo de la tercera división profesional, y en las pasadas elecciones fue candidato a presidente municipal de la Alcaldía de Zacatepec por el partido Movimiento Ciudadano.